Bueno, hola gente, ¿cómo están? Espero que anden perfectamente bien. Como ven en el título del video, hoy voy a hacer una review de los alimentos que le estoy dando actualmente a los dos acuarios. En principio le daba este nanobeat granulado de Tropical, que bueno, como ven en la imagen está tanto un leviste como algún tetraneón y están los rasboras Galaxy. Es un granulado que le pregunté al muchacho cuando fui a comprar los rasboras que me recomendaba para darle porque tiene una boca muy pequeña y me dio este granulado. Se me terminó, así que opté por salir a comprar nuevos alimentos para los bichos nuevos y tenemos el Tropical Fish Flakes, común, corriente de siempre en realidad. Es un alimento balanceado completo en escamas para peces de acuario y tiene aloe vera. Hay otro que viene con ajo, que no sé cuál será la diferencia, pero es bastante más caro, no sé por qué motivo. Pero bueno, esta es la versión que viene con aloe vera, son los dos desestresantes por lo que sé y nada, tiene 20 gramos. Es el típico alimento comercial en escamas flotante, ¿no? Y después opté por comprar Bloodworms, que esto sí, esto es otra historia, es como una especie de alimento vivo. Obviamente, para los que no saben, es alimento liofilizado, son larvas de mosquito, ya les digo, larvas rojas de mosquito liofilizadas en forma de gusano. Es un suplemento alimenticio bastante bueno, digamos, estos son 7 gramos, si bien el pote es igual, es mucha o menor cantidad, ¿no? Obviamente los Leviste, esto no lo van a ver, pero ni de reojo, ni por asomo, pobres bichos, pero se reproducen como conejos y darle esto puede llegar a fomentar también su reproducción y su modo salvaje. Así que no quiero hacerlo eso, además que es un alimento bastante más caro que un escama comercial. Así que este lo voy a probar ahora, de hecho está cerrado, lo voy a probar con los Rasbora. Quiero darle de comer, bueno, estos gusanitos liofilizados a los Rasbora, a ver qué onda, si los pueden comer, si son muy grandes para sus bocas, no sé. No lo probé todavía, pero bueno, es un alimento bastante bueno por lo que se conoce, es de marca Prodac. La costumbre mía es ponerlos en remojo, el alimento, dejarla en remojo un tiempito como para que se hidrate el alimento, aunque son escamas, por ejemplo, rápidamente ya se humedecen y por ahí mucha gente sé que a los peces tropicales les rompen las escamas en la superficie y dejan que se alimenten de ahí, pero yo no sé por qué estoy más acostumbrado a darles de comer con el alimento ya remojado, algunos minutos por lo menos. Así que puso los dos alimentos a remojar en sus respectivas tapitas, en realidad son dos tapitas de bidones que tengo ahí, pero bueno, se pueden poner en cualquier lado y dejarlos algunos minutitos ahí para que se hidraten un poco y después ponerlos en el acuá. Estoy tratando de mostrar lo que son los gusanos, pero no se ve nada, así que separé algunos y fíjense lo que son. Tienen un olor a cereal, la verdad. Un cereal desagradable, como si hubiese dejado, no sé, un cereal un tiempo ahí que se apolilló. Bueno, tiene ese olor, como para que se den una idea. Dato, pero bueno, si a alguno le interesa, capaz que dice, uh, qué rico, y yo me lo como. ¿Quién se lo iba a comer? Ahí van a ver cómo yo suelo darle el alimento. Mucha gente por ahí apaga el filtro, desconecta el filtro. Yo no, yo lo mando y lo que se succiona el filtro lo succiona, y lo que pueden llegar a comer, lo llegan a comer. Los alimento alrededor de dos o tres veces por día, en lo que están ellos comiendo un minuto aproximadamente. Voy a tratar de alternar estos alimentos. Yo las escamas ya las venía dando y ya están acostumbrados a comerlas, y las comen todos y es excelente. Pero el Bloodworms no, por el momento no se los había dado, es nuevo. Así que lo voy a alimentar ahora también, después de darle estas escamas, le voy a dar Bloodworms. Me cuesta por ahí alimentarlos y que ellos vengan como, por ejemplo, los Levisto o los Guppi, ¿no? Que se le dice de esa forma, que suben rápidamente a la superficie. Estos, si yo me acerco, suelen esconderse bastante. Así que estoy tratando de que se acostumbren a mí, poniendo la mano por ahí a cada tanto cuando voy a alimentarlos. Ya de por sí sabía que los Rasbora eran peces tímidos. Está completamente comprobado, por lo menos por mi experiencia, que estos peces cada vez que uno se acerca, se meten todos en la cucha. Bueno, y acá hay terrible fail a la hora de querer alimentarlos con los Bloodworms. Porque por más que lo haya dejado en remojo un tiempito, no se hidratan, es decir, no se flotan. Las larvas de mosquito flotan, así que nada, quedaban todas en la superficie. Cada tanto por ahí iban los Rasbora más avispados a buscar lo que eran las larvas. Pero por ahí sí noté que por ahí si lo agarraba algún Galaxy, que por ahí son más chiquitos que los Arlequines, les costaba comerlos. Así que por ahí romperlos un poquito antes de alimentarlos y empezar a que agarre la costumbre de comer por ahí en la superficie. No sé si tanto les afecta a los tropicales, pero bueno, no es mi idea. Tener un problema de vejiga natuatoria con los tropicales, aunque no he conocido muchísimos casos, como ya les digo, como los peces en agua fría. Pero voy a tratar de por ahí ir alternando y alimentando en la superficie con escamas para que vayan acostumbrándose y a subir a comer para cuando los alimente con los Bloodworms. Que sí, no bajan, no hay chance, o sea, quedan flotando un montón de tiempo y por ahí se van a terminar perdiendo, ¿no? Por el motivo de que no están acostumbrados a comer en la superficie y son muy pocos los avispados que suben a comer. Así que nada, eso, son bichos de una boca muy chiquita, entonces cuesta por ahí darles de comer. Viste que hay algunas escamas por ahí de menor calidad que parecen plastificadas. Bueno, esta se rompe rápido, que al fin y al cabo la termina como despedazando de ellos, pero bueno, les ahorro un poco de trabajo. Les gustó el video, muchas gracias por la gente que se está sumando. Hay un montón de gente que se está sumando y que me escribe por todas las redes sociales. Tienen las redes sociales abajo en la cajita de la descripción. Realmente muchas gracias por el apoyo de todos, lo valoro muchísimo y voy a seguir haciendo estos videos. Porque la verdad que me gusta bastante hacer este estilo de videos, así que espero que también les copen. Pongan su me gusta, compartanlo y dejen algún comentario acá abajo. Que tengan un excelente día, semana, mes o año, lo que quieran tener. Y nos vemos gente, chao.